¿Qué es lo que se ha hecho en el gimnasio? ¿Qué es lo que se ha hecho en el gimnasio? ¿Qué es lo que se ha hecho en el límite de poder pasar? Pero está, es cuestión del fútbol y así. Y bueno, este año esperemos dar el empujoncito que nos faltó. La Liga nuevamente respaldando tu trabajo en Independiente. ¿Se va a jugar nuevamente en cancha de Independiente? Eso es importante, ¿no? Para que la gente también sepa y pueda ir a apoyar. Sí, otra vez se optó por la cancha de Independiente. El tema es sencillo, Independiente siempre tiene las puertas abiertas, el clima como usted deja entrar igual a la cancha, apoya mucho la comisión, los padres a la vuelta también, entonces eso mismo llevó a que se eligiera de vuelta la cancha. Y uno contento porque es donde está trabajando, donde conoce bien todo, entonces trabajamos más tranquilos en eso. Un semillero importante tiene, se puede decir, el sector interior, más allá que quizás no hay tanta cantidad de equipos, ¿no? En Sub-15, Sub-17 como se pretendía. Sí, no habrá tanto equipo, pero como decís vos, hay buen semillero, tanto en Sub-15 como en Sub-17. Para mí, digo, yo no le envidio nada al sector mayor. Digo, hay más cuadros, obvio, tienen de dónde sacar más, pero nosotros tenemos buen semillero y es solo confiar nomás y que los chiquilines se den cuenta que están en una buena liga y que pueden hacer un buen papel y después lo otro va a salir solo. Dije, bueno, que va a tener otro respaldo este proceso Sub-15, tomando en cuenta, ¿no?, que hay jugadores de todos los equipos. Sí, esperemos que sí. El tema es, es bien sabido esto, que a la formativa son pocos los cuadros que le dan corte realmente como tienen que dar. Y todos pensamos siempre en la mayor porque tiene más. Yo qué sé, no sé, pero se piensa más. Y bueno, a veces no le dan tanto lo que le tienen que dar a las inferiores, pero de mi parte, de la parte de los neutrales y el presidente de la liga y mi equipo, vamos a decir, independiente, la comisión apoya muy bien los que es inferiores. Por eso que el trabajo de a poquito se va viendo que va mejorando. Bueno, contame un poco de los rivales que va a tener la selección de San José Interior en Sub-15. ¿Qué expectativas tienen? ¿Los conocen? Colonia y Carmelo son. Yo, Colonia lo tuvimos el año pasado. Es un equipo fuerte porque sabemos la liga. Ahora las ligas se repartieron por una parte de suerte, porque no tienen para competir con todo su potencial. Pero son equipos fuertes porque ya sabemos que Colonia... Pero nosotros estamos convencidos y al haber jugado el año pasado con Colonia que nos ganaron ahí, entonces estamos convencidos que se puede. Y Carmelo no lo conocemos, pero pensemos que todas las que se arman son todos los mejores jugadores de cada liga, tienen que ser buenos. Y vamos a intentar, como te dije, hacer lo posible para poder clasificar. Siempre, como yo digo a los chiquilines, que ellos no tienen la mochila esa de que tener que sacar adelante una liga, en este caso, ¿no? Lo que tienen que sacar una liga adelante son los mayores. Entonces, ellos tienen que ir formándose y dar lo mejor y sí, ser respetuosos en todo sentido, tanto adentro como afuera de la cancha. Y como yo le digo, que sufran, que sientan la camiseta y que la transpiren al mango, y ahí es el objetivo principal para poder sacar algo adelante. Primero partido de visitantes, después fecha libre, recién en la tercera fecha juegan acá en la cancha independiente. Exactamente, sí, vamos a Colonia. Aparentemente íbamos este fin de semana, pero se suspendió, iremos para el próximo, y después tenemos libre, pues sí, Carmelo en la cancha independiente. Esperemos traer un resultado positivo cuando vayamos a Colonia, que el objetivo es arrancar con buen pie para después manejar más o menos las cosas y poder clasificarnos.